Los Chapulineros de Oaxaca continuaron con su invicto en la segunda división premier del fútbol mexicano, ahora derrotaron por 3 goles a 0 a Ocelote Sunach en la jornada 6. El equipo que comanda Carlos El Capayela sumó su cuarta victoria del torneo con golista en el estadio tecnológico estrenando horario. Ahora de noche, Chapulineros dio cuenta de su rival al meterle dos goles en la primera parte y uno más en el segundo. El primer tanto llegó apenas al minuto 8 obra de Demetrio Torres quien sumó su cuarto gol del torneo, después al minuto 23 llegaría la segunda notación por parte de Jesús Ayala quien solo empujó el balón en una diagonal matona. El primer tiempo culminaría con dominio saltarín pero en la segunda parte salía presente Rafael Pérez quien bajó el balón en el área y después sacó disparo para vencer al meta, finalmente poner el tercero en el marcador. Ya en la parte final del partido se iría expulsado el capitán de los visitantes Jonathan Salas por una fuerte entrada sobre Josep Jerónimo, no hubo más y Chapulineros sumó 3 puntos en el estadio tecnológico. Con este resultado, los oaxaqueños se ponen en segundo lugar del grupo 3 con 14 unidades y un partido menos, el siguiente juego será el sábado cuando visiten a Jaguares de Chiapas. Para MDM Deportes, Jair Toledón.